vámonos ahí allá va una ya te daban 25 allá van 25 ¡que lo hago! aquí me va a pasar a mi estas bolas amiguitos hazme un poco ahí te quieres ganar 20 mil vale anda ahora tengo que esperar yo te voy a dar 20 mil y tengo que esperar que compres la cubeta ven acá ven acá me vas a meter las bolas, me vas a meter estas bolas en el tanque, por cada bola que me metas te voy a dar 20.000 va para esa, dale dale, ay entonces, voy a dar otra y vas a coger impulso, vas a tirar duro, para que te caiga en el hueco ya, eso va, dale, 1, 2 mira, tu por que te ensucias así, no me metiste en las bolas ni nada, yo no sé ni que fue lo que metiste ahí ya, ya, me haces el favor, doña, regáñelo, regáñelo ay, yo que tengo la culpa de eso mira para allá ya, quien me pasara esto a mi amigo, el favorcito ahí, te voy a dar 50.000 pesos para que me metas dos pelotitas ahí ¿cómo? ahí, dos pelotitas con cuatro oportunidades dale en el tanque, que creíste, coroné, que, dale ay, ya va una, ya va una ya, dejaste 25, ahí van 25 dale vamos con la otra, vamos con la otra ay,TIONN que te pasó eso es bueno para la cara eso es bueno para la cara eso es mascarilla, eso es efectivo para la cara, eso es efectivo para la cara Amigoijd,еждad amiguitos un pavosito ahí meteme las bolitas hay 20 mil por cada bola que me metas 20 mil por cada bola que me metas dale vamos a poner este tanquecito aquí porque yo te veo a ti como flojo dale dale coge impulso dale qué te pasó ah